¡Largaron la octava carrera! Trata de hacer la delantera el 3, Madison Reef. Le plantea lucha por dentro el 2, Gini. A tres cuartos de cuerpo corre el 6, Fato de Amore. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 7, Tonga. Al pescuezo el 4, L4. A dos cuerpos corre el 8, Callejero a la cabeza el 1, Meretz. A un cuerpo y medio el 5, Atacante. A medio cuerpo el 10, Apophis. En el medio el 9, Leopard en los últimos 800 metros. El 2, Gini. La cabeza de ventaja lo sigue el 3, Madison Reef. A un cuerpo por fuera el 6, Fato de Amore. Al pescuezo corre el 7, Tonga. A un cuerpo y medio el 4, L4. Los de la octava ya están en la recta final. El 2, Gini. Separado a los palos. Un cuerpo de ventaja lo sigue el 6, Fato de Amore. En el medio, Madison Reef. Por fuera el 7, Tonga. Adentro el 8, Callejero abierto. Corre el 9, Leopard. Por fuera el 10, Apophis. 250 para el disco. El 6, Fato de Amore, el pescuezo. En su busca el 9, Leopard. Tercero el 7, Tonga. Cuarto el 10, Apophis. 120 para el disco. El 9, Leopard. Dos cuerpos de ventaja. 40 metros para el disco. El 9, Leopard gana la octava. Y cruzaron el disco. Cuarto el 9, El 10, Apophis. Descargo el 9, Amore. Proro el 10, Apophis. Lo縫 de la 1600 estzia má 스� of Samut. Cuarto el 10, Apophis. Cuarto el 10. Waldo su luzza. Y cruzaron el 10, Apophis. Descargo el 11, Apophis. Descargo el 11, Apophis. Descargo sea el 11, Apophis. Defort gaming de mi Pidiola. Descargo para el 35, Apophis. de kitsch. Descargo el 11, Pophis. Opland la portofisak. Alverbis, Apophis. Gracias. Gracias.